el video de este video y no lo sé que no lo sé pero no lo sé si no, no lo sé a mi puta vez, andan con esas cagadas nada bueno te juegas bien loco pero no es muy bueno si, yo con que le mate una vez ya me siento tranquilo Dime vida perro, atrás tuyo. Ahí lo maté, avanza. Un bomba, un coso. Un palmero. Ah boludo, ese pin de mierda que tengo. Voy a poner mate. Buena perro. Lo mató, no sé. Ah, lo mató. Nos quedamos en base, no? Ahí abrió la puertita. Sí. Copitola? Subió arriba, no? Ahí está abajo, está abajo. Está atrás tuyo. Buena perro. ATR perro. No, bueno. El perro es mejor. Mejor mucho mejor que... Qué cosa? Me cae mejor, me cae mejor que el bikini. No, yo soy más tranquilo, boludo. No, me gusta mucho, boludo. Pero yo no soy tan competitivo, boludo. Nada juego, pero... De vez en cuando, no más. No, se me arregla yo. Están todas acá en palmera. Hay otra en palmera ahí. Otro más. Adentro. Otro más. En la casita está. ¡Ah, no! ¡Qué puta madre! No, puta madre, la cagué yo, boludo. Iba a hacer rebotar la granada en el piso mío ahí. Me la iba a tirar y me iba a deslizar para irme para allá, boludo. Eh, todo calculado, pero no te salió. No. No, pero una vez y me salió, a verle la granada, la tiré en el piso y me deslicé y maté a dos, al médico y al ingeniero me venía a buscar. En la espada. Está enojando con palmera, ¿no? Si. Me mataron a Happy ahí. Loco. Uh, como que no le entran las balas, si. Va a poner, se va a sacar el silenciador. Dale. Están todos en la puerta principal, boludo. Ay, lo que ahorro el bol Perro, el perro principal tiene historia Uy, la mía No, mato al chana No, no, nooo ¿Se cae? Si, puede ser No, mira ¿Qué es toxico? No, perro No, perro No, pero maté al que quería A ese sacrindo No, perro ¿Cómo te violan? No, feo es cuando te hacen la dancita esa que la otra vez le hicieron a los sigas gol Que han pasado los cinco en filita agachándose No, soquen O soquen, ese era un cago de risa Si pasaban agachando los cinco Ah, la cuncuna Como, como, como Como un trencito Como un trencito A mi me hiciste tupi hijo de puta Ah Oh Ya Ahí gritaron, eh En palmera Ingeniero Dame vida Ah Ah, me fui a la mierda Perdón Ahí voy No, pero no te vayayay por ahí Si te van a pillar Es re obvio que te van a pillar No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas Ah, no te vayas Ahí subió uno Si, ahí se van a tirar para acá Ah, loco, no le entra la bala a este No, no le entra la bala a este Te vayas No le entra la bala le pegue la cabeza no le entra Cácalo, el silenciador estúpido Noty No, ya se los saqué ya Vamos a las siglos Ya, igual no le entra Vale, voy a cambiar de médico porque dos médicos hacen No, por ejemplo ¿Qué es el cover? ¡Golf, ayúdame! ¡Tengo uno acá! ¿Dónde? En casita Porta Azul ¡Oh! Le pegué, bolé, me mató él Está en principal En palmera Buena perro Buena perro ¡Aperro el perro! Una hora antes de golf, le tengo que disparar Muerte Creo que vienen por ahí Se me hace que hay gente casita, está el médico adentro de la casa Ya le dieron una granada y gritó Se dan cuidado ¿Dónde? Ah, ya está La filita, le agrémosle la filita Dale, bol, avanza De especial, hacemos la fila, subanácelo Hijo de mí, no Hijo de mí, no Parece, ¿no? ¿Qué me hace? Parece unos pájaros, voles a aganchar y se levantan acá, ¿no? Ya Ahí, defuseon ya Vamos, veamos qué podemos hacer ahora Uh, el Bull se ha cambiado de médico, la concha, comando Es que es dentro de casita, he metido No, puta madre, está tocado el rasgas, la puta madre, cómo reaccion tan rápido Está adentro de la casa, ahí por ahí ando Ahí hay una dentro de casa No, está tirada del piso, bol Está ahí adentro todavía Uy, te quedan dos, nada más Ahí adentro ¡No muere! No muere ¿Viste o no? ¿Viste no le entré en la bala? Le pusiste el silenciador, estúpido, de vuelta Pero le pegué en la cabeza, ¿lo viste, no? Ya fue A poner pinche en médico, la mierda Ah, encima le disparé primero Yo me quedo dentro, ah, bueno, por favor, quedate dentro de la casa Yo me quedo cubriendo principal Pero, de ir engranada a la puerta principal Están todos en puerta principal Bueno, todos en puerta principal, hermano Acá te iba a echado dos No, no lo ven, no Están todos en puerta principal, vayan ¿Aca? Golf tiene dos, parece, ahí Cubrime, bull van a negatras Oh, están reviviendo Verde, otra, bueno ¡Arriba! ¡No dispara, Golf! Pero, boludo, si el otro no lo mata, pensé que era el nuestro, ¿o no? ¿Cómo va a ser el nuestro, Golf? Golf, estúpido ¡No te pongas tanto, tío, que ella entró en todo el mundo! Queda el médico y el fusil Queda el fusil que está arriba ¡Vamos, la faca! No me pone ¡Ay, tengo miedo, Golf! Gol Ahí viene, está abajo Dale, abran Abran, hijos de puta No, abren, entupido No abran la de atrás, abran la de al medio Abran, hijos de puta Me inviti a Bull, si no está en el audio Perro le va a hacer la boba Dale perro, dale perro ¿Me sale? Sí Hijo de puta ¿Me salió? No, me salió ahora, no puedo creer Vamos a rushar por Palmela, dale Ya no voy a ir Sí, porque ya deben estar enojados los brasileros No, ya no voy Ya se levanta Están ahí, en Palmela, papi No, vino por la piscina No, ya murieron todos Pero perro, estúpido, ¿qué hacía allá? No, ya no Ahí que me sale Buena, perro Joder, puta Hienes una bestia No hay nada ¡Buena perro! Uy boludo, pará Te la chupo perro, te he bolido así de mi canal ¡Cuidado! Listo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tiene que decirle a mi hermano Tiene que decirle a mi hermano ¡Cuidado! 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 Ya está ¡Ya está! ¡Cuidado de niños! No, yo sé peor que Jesucito Jesucito es siempre Para mí Jesucito ¡Hijo de puta! ¡Y cómo le agarré a mi hermano! ¡Cubre nada más! Están tan nerviosos los otros ¡No! Entraron por atrás, bueno ¡Rucharon! Están atrás en bomba Atrás en bomba No, ya me matan, ay no Están atrás, eh ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ay casi se la hago! ¡No! 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 ¡Uy la mierda! ¡Eh, loco! ¡El bull más malo! Yo no rechequé a no grabar nada, man No, ni sé cómo se graba El Bull Team se hizo el perro, loco Y contra las dos Kill Gaming ¡No! Ah! Un millón de armas ¡Me quedé sin balas! ¡La concha de mi hermana! ¡Ah, loco! ¡Está reviviendo ahí! ¡Está reviviendo, se ¡Aaaahhhh! ¡Meotra madre! ¿Cómo salta ese.. nada boludo? ¡Cómo rompe la pico! ¡Van a arrollar todo por acá atrás! Y es monotoquio hasta el entonces ¡Grabó! ¡Qué mentira! ¡Dale! ¡Reviví! ¡Bull! ¡La pincha de esta hermana! ¡Reviví, hijo de puta! ¡Están acá! ¡Los tengo acá! ¡Palmera! ¡Ay puta madre! ¡Me gano el tiro! ¡Palmera! ¿Está en Palmera, Golf? ¡El médico! ¡Están los dos ahí! ¡Buena! ¡Buena, Golf! ¡Le puse así! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a rusher por Palmera! ¡Vamos! ¡No! ¡Le quiero rullen conmigo, hijo de puta! ¡Y dejen un resuelo! Bueno, vamos, ya fue el sub por la verga Ya saben que estamos acá ¡Ay! ¡No tenemos menos! ¡Están tocado! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Está retocado! ¡Están todos ahí! ¡Reviven los otros! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡Bueno! ¡Como el orto! ¿Por qué se cambia de médico, boludo? ¡Vale! ¡Ay, Verde! ¡Vale! ¡Están todos acá en Palmera! ¡Vale, Golf! ¡No te mostré ahora! ¡Quedate cubriendo! Hay una en su respawn Y los otros dos están en parada Nos mató, matador creo que por Pileta El médico está en casita En casita En casita, perro, anda Por el otro lado, por el principal perro No, ya la cagué La madre Ay, siempre traten eso Se murió encima Que mentira Era por el principal perro Mamá Bull no mató a nadie, loco Ay, igual Ya está ¿Qué Bull no mató a nadie, muquito? Una de cada ción Golf que amo negativo ¿Puedes ir para mí? No, no puedo. No tengo que enseñar.